¿Cómo actuamos ante un descubrimiento? Es más, ¿cómo sabemos dónde excavar? ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestras interpretaciones sobre el pasado son fiables o rigurosas y no un ejercicio de imaginación? Hoy vamos a hablar del método científico en arqueología. ¡Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc! Y hoy vamos a hablar de la arqueología como ciencia. Ya hemos visto en vídeos anteriores, que durante toda nuestra historia, los humanos hemos sido conscientes de tener un pasado, y el coleccionismo de antigüedades ha sido algo común a lo largo de las décadas. Pero… ¿qué cambió en esta curiosidad para convertirla en disciplina científica? ¿Qué ha convertido a la arqueología en lo que es hoy en día? Así es el método científico. Así que empecemos por la base, ¿qué es el método científico? Pues bien, el método científico es una metodología para obtener nuevos conocimientos que ha caracterizado históricamente a la ciencia. Este método consiste en varios pasos, la observación sistemática, la toma de datos o medidas, la experimentación, la formulación de hipótesis, el análisis de la hipótesis a la luz de los resultados obtenidos y la modificación o reformulación de hipótesis. Las principales características de un método científico válido, son la falsabilidad, que debe basarse en parámetros observables, medibles y contrastables, y la reproducibilidad y repetibilidad de los resultados, ya que estos análisis deben ser realizados por otros investigadores para observar la repetición de los resultados y corroborada por revisión por pares. Este último paso, la revisión por pares, es necesaria para dar a conocer los resultados al resto de comunidad científica a través de publicaciones. En estas publicaciones científicas, se realiza un informe detallado del hallazgo, con su marco conceptual, la hipótesis de partida, la metodología empleada en sus análisis, los resultados y una discusión de estos para contrastar la hipótesis de partida. Estos artículos, una vez mandados a una revista o jornal especializado, son sometidos a una revisión escrupulosa por parte de dos expertos en la materia, unos investigadores que son independientes del investigador o equipo que firma la autoridad del trabajo. Este par de revisores, son los encargados de valorar los posibles puntos flacos de la metodología, el análisis o las conclusiones del trabajo. Y solo si no hay cabos sueltos y el trabajo está bien respaldado por datos empíricos y evidencias sólidas, puede darse por válido para su publicación. Tanta minuciosidad es necesaria para que estos nuevos conocimientos que obtengamos sean los más rigurosos posibles, tengan las mínimas interpretaciones alternativas posibles y estén siempre bien basadas en evidencia sólida. Y puede que al escuchar o leer acerca de los pasos del método científico, pienses en ciencias experimentales. Pero lo cierto es, que en todas las disciplinas científicas o humanistas, se puede aplicar esta metodología para así obtener datos lo más objetivos posibles. Y vamos a poner un ejemplo. Se encuentra un fragmento de cerámica en los márgenes de un campo de labranza, y podemos plantear la hipótesis de que es terra sigilata, que es un tipo de cerámica característico de la época romana. La metodología y análisis sería el conjunto de estudios necesarios para determinar si realmente lo es. Por ejemplo, analizar su composición y fracturas, su acabado, su barnizado, o incluso consultar la carta arqueológica local o regional para ver si hay algún yacimiento cercano, o incluso realizar una prospección de campo para ver si hay más fragmentos cercanos, o incluso si hay un yacimiento todavía no descubierto en ese área. Todas estas tareas a realizar pueden llevarnos a muchos resultados posibles, pero han de ser los datos los que nos lleven a descartar una hipótesis o aceptarla. Y solo podemos afirmar que ese fragmento de cerámica es efectivamente terra sigilata romana, si tanto su análisis como artefacto muestran que sus características concuerdan con los esperables en este tipo de cerámica romana, como que hayamos localizado su posible origen, ya sea en un yacimiento cercano o mediante el hallazgo de uno nuevo. Todo esto, el hallazgo, los datos, la metodología seguida y las conclusiones de todo ello, deberán ser plasmadas en un artículo y ser revisado por pares. Y quizá, un caso puntual tan pequeño como este, puede durar meses de investigación. Y en el caso de estudios sobre yacimientos enteros o hallazgos más complejos, muchos de estos estudios pueden durar años. Así que ya sabes, cuando veas noticias de algún hallazgo arqueológico, no se trata de una opinión o teoría que lanza un arqueólogo a la luz de un hallazgo. Hay toda una metodología detrás, para poder afirmar el más mínimo dato. Y si te interesa seguir indagando en nuestro pasado, no te pierdas los próximos vídeos, así que no olvides suscribirte y darle a la campanita para recibir notificaciones y seguirnos también en las redes sociales de la Fundación Palar. Ah, y echa un vistazo a nuestra web, ahí encontrarás las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionado viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.